...de 32 años que recibió heridas en el abdomen que afortunadamente no reviste de gravedad. Los delincuentes efectuaron aproximadamente 25 disparos contra su víctima. Fueron supuestos autores dos personas de sexo masculino munido de cascos quienes al ver a la víctima sentado frente a su domicilio llegaron al lugar disparando. La víctima trató de ingresar a resguardarse en la vivienda donde fue perseguido por sus agresores para posteriormente quedarse a la fuga. Un motociclista perdió la vida tras un accidente de tránsito registrado en Coronel Oviedo. Él mismo circulaba por el carril clausurado sin percatarse que había una enorme zanja con trabajos de alcantarillado. El hecho se registró en el lugar conocido como Espinillo, kilómetro 126 de la Ruta 2. En el antiguo carril clausurado por obras de reparación y mejora circulaba a alta velocidad una motocicleta al mando de Alfredo Vera Andino, conocido como radialista obetense quien resultó víctima fatal del suceso al caer en la enorme zanja abierta por la colocación de alcantarillados en el lugar. La referida zona de obra cuenta con señalizaciones de rigor. Tras el suceso se hicieron presentes en el lugar de efectivos de la comisaría primera del cruce Coronel Oviedo, la médica forense y la fiscal de turno Norma Ortiz y bomberos voluntarios de la ciudad. Está el ciudadano conocido acá de la ciudad, de Alfredo Vera. ¿No saben todavía cómo ocurrió el accidente? No sabemos todavía, estamos en eso. ¿Se habría caído en ese zancón? Y seguramente, seguramente. Aquí ahora aproximadamente no se sabe. Y recién sido tomado el accidente, hace como 20 minutos. Este lugar es un lugar muy oscuro. Y... No hay tanta iluminación y es peligroso. Vamos a decirle que falta más iluminación, como en este caso, por ejemplo. Pero en estos momentos se está llevando a cabo la ampliación de la ruta y hay una especie de construcción de entodamiento que está en zona... Ah, tímelo. Un motociclista perdió la vida tras chocar de manera frontal contra un automóvil. El hecho ocurrió sobre la ruta Paraguay 3, zona curuata. Un hombre que iba en su motocicleta chocó en forma frontal contra un automóvil perdiendo la vida en el mismo lugar. El hecho ocurrió sobre la ruta 3, zona de Curuatí, departamento de Cañindeyú. Resultó víctima fatal Vicente Llano, de 48 años, quien fue arrastrado por el automóvil por casi 30 metros, produciéndose el desmembramiento de miembros inferiores. Sí, uno se ve el accidente de un señor de 48 años. Fue un choque entre motocicleta y un vehículo liviano. Y un politraumatismo. Tuvo amputaciones de varios miembros inferiores, sobre todo. El lado izquierdo. Un arrancamiento. Fue un arrastre de varias colaciones por el cuerpo. Delincuentes ingresaron a un departamento en la ciudad de Encarnación y se alzaron con una importante suma de dinero. Analizan las cámaras de seguridad para dar con los responsables. Según la denuncia presentada en una comisaría de Encarnación, la propietaria se ausentó. Cuando regresó, se percató que habían ingresado a su domicilio y se llevaron una importante suma de dinero. Los delincuentes revolvieron el sitio y se alzaron con una caja fuerte que contenía en su interior dinero en efectivo. 15 millones de guaraníes y 6 mil dólares de acuerdo al deporte dado por la comisaría tras el relato de la interviniente. El hecho fue comunicado al Ministerio Público. Los agentes policiales investigan las cámaras de seguridad para dar con el responsable del atraco. Julián Martín Fernández mencionó que se ausentó de su departamento. Se ausentó como para realizar unas gestiones a eso de las 18 horas. Volviendo a las 20 horas, encontró que la puerta de su departamento estaba cerrada, pero sin llave. Por lo que ingresó percatándose que había desorden en el lugar y que se había sustraído la caja fuerte de aproximadamente 60 kilogramos. Se había llevado con todo lo que había en el interior. Y de acuerdo a la denuncia, dentro de la caja fuerte había dinero en efectivo, la suma de 15 millones de guaraníes y 5 mil dólares, más joyas varias. Cinco malvivientes ingresaron a una vivienda de la localidad de Jesús Itapúa y tras maniatar y encerrar en el baño al propietario, se llevaron dinero en efectivo y varios objetos de valor. Según la denuncia realizada por los propietarios de la vivienda ubicada en la localidad de Jesús, los mismos actuaron con mucha violencia propinándole golpes de patadas y puños a la víctima para luego maniatarlo y encerrarlo en el baño. Momento que fue aprovechado por los autores para revolver el lugar y alzarse con 6 millones de guaraníes y unos 2 mil 700 dólares y varios objetos de valor para luego darse a la fuga con paradero desconocido. Hasta el momento se desconocen pistas de los asaltantes. El hecho fue comunicado al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y al Ministerio Público para iniciar una investigación al respecto. Una avioneta impactó contra la antena de una telefonía y cayó en la ciudad de General Delgado, Departamento de Itapúa. En el accidente que ocurrió este viernes, falleció el piloto de esta aeronave. Una aeronave capotó en la mañana de este viernes tras impactar contra la antena de una empresa telefónica de unos 120 metros de altura. El hecho ocurrió en una zona despoblada de la compañía Atabaí de la ciudad de General Delgado, Departamento de Itapúa. Se trataría de una avioneta fumigadora cuyo piloto estaba realizando un sobrevuelo sobre la zona. De acuerdo con datos preliminares, aparentemente no pudo divisar la antena por la densa humareda que se percibe en el ambiente a causa de los incendios, según informó el oficial Marcelo Mereles de la Comisaría General Delgado. Y la víctima fue identificada como Everton Dos Santos, de 35 años, de nacionalidad brasileña, quien trabajaba para la agrogranadera Santiago S.A. Tras el percance, la aeronave quedó destrozada y el piloto perdió la vida. Agentes policiales y del Ministerio Público se encuentran en el sitio realizando los procedimientos correspondientes. Esta aeronave colisionó su ala, realmente la ala izquierda, impactó contra los tensores de una torre de una empresa de telefonía. Y aproximadamente a 150 metros de la torre ya se precipitó y cayó en una pequeña isla donde hay un monte. Lo que pudimos recabar es que esta aeronave estaba realizando trabajos de fumigación en la zona de Santiago Misiones y que regresaba a su base, en este caso a General Delgado, para reabastecerse. Y en ese trayecto fue que...